Destrucción Quizás tú, en tu elocuencia, mirando la dulzura de esos labios, hubieras escrito poemas de sueños y caricias, de sueños y ternuras, de sueños y elegías. No pudo ser, nunca fue, el olvido borró con su mantrinarte el amor y el dolor, el amor y el temor, el amor y el padecimiento. Y la nostalgia cubrió la primavera, y el verano asomó intruso, y el invierno suprimió las huellas, y un disgusto frígido cubrió el recuerdo, para destruir lo noble del sentimiento más puro.